...a mesa redonda de proyectos llave en mano versus proyectos por alcance o por horas. La idea de esta mesa redonda es el poder comparar los distintos estilos o estrategias que existen de implantación para ver sus ventajas y desventajas y que varios expertos en estas cuestiones nos planteen lo que ellos han encontrado a lo largo de su experiencia, qué prefieren, qué no y las razones. Y que con ello podamos dar lugar a un posible debate en el que también vosotros como públicos pongáis vuestros puntos de vista u otras experiencias que hayáis tenido. Vamos a hacer el mismo formato que el día de ayer en el que plantaré una pregunta y cada uno de los ponentes que tenemos aquí pasarán a responderla y luego si en cualquier momento alguno quiere intervenir pues levantáis la mano y os pasarán el micro para hacerlo. Presento a la mesa, en primer lugar tenemos aquí a Ana Juaristi, CEO de Avanzos, después tenemos a Nacho Hermoso de Domatics, Ángel Moya por parte de SIDU y Darío... A ver, tú no, la empresa de... ¿Copy? Comichasan, correcto. Perfecto, pues muchas gracias. Comenzamos. La primera pregunta, claro, sería... Bueno, permitidme hacer primero una introducción porque estas denominaciones son acuñadas por nosotros. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de proyectos llave en mano? Bueno, pues la idea es que se fijan unos precios, puede ser uno o una serie de ellos, pero de forma cerrada paquetizando al estilo de un producto. ¿Se oye? A ver, sí. A ver, mejor así, sí. ¿Lo abro todavía más? A ver, sí. ¿Sí? ¿Hola? Vale. Venga, sí, a ver si vi la menos. Luego tenemos el de alcance definido. Bueno, aquí no tenemos unos precios directamente ya paquetizados, pero sí que, dependiendo de los requisitos, se estipula un precio para realizar ese trabajo. Y por último, el de por parte de horas, que es, no hay ese precio, a lo mejor hay una horquilla de ellos, pero al final es por trabajo realizado y entregado lo que se cobra. Y existe esa variabilidad. Entonces, bueno, pues contadnos, por favor, los distintos, entre estos tres tipos, cuál sería vuestra estrategia favorita, porque, bueno, muchas veces no son modelos de un solo tipo, absolutos, sino que pueden ser híbridos. Entonces, ¿cuál sería vuestra estrategia favorita y la razón para haberla escogido? Empezamos por aquí, Ana. Bueno, nosotros tenemos como, en función del tamaño de empresa, del sector del que viene, si tiene o no fabricación, si tiene o no mucho follón en almacén, si tiene o no servicios, tiene o no proyectos, bueno, en las dos primeras reuniones con ellos, más o menos sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Con lo cual, sabemos un mínimo de esfuerzo de dedicación que les tenemos que hacer. Un mínimo. Y sabemos más o menos también el tiempo que, si todo va bien, va a llegar al arranque. Entonces, lo que hacemos con ellos es decir, mira, vas a tener este mínimo, te he presupuesto este mínimo, tu proyecto, estimo que en cuatro meses, cinco meses, seis meses, lo vas a tener arrancado y tienes tres fases, vamos a decir. Uno que hacemos de consultoría formativa, que ahí las horas son fijas, porque fabricación y después soy capaz de explicar todo fabricación en tres mañanas o lo que sea. Y a partir de ahí es según lo que ellos pidan. O sea, ya no es cuestión de que si tú no pides nada, si el cliente no pide nada y se acopla a lo que nosotros le enseñamos y a lo que el sistema trae de base, más OCA, más otro montón de módulos que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo, si te acoplas a eso, vas a arrancar rápido, fácil y sin mayor problema, porque te estás ajustando a lo que te estoy ofreciendo ya de base. Entonces, ahí puedes hacer un presupuesto más o menos cerrado. Dices, te va a costar tanto, tanto tiempo, pagas al mes tanto y se ha acabado la función. Y si con eso llegas al arranque, pues estupendo. Pero lo que pasa es que el cliente nunca queda ahí. Da igual, aunque tengas 200 módulos, 300 o 20.000, da lo mismo y ya tendrá algo que no le vale. Así, porque él lo quiere de otra manera. Entonces, claro, si tú te pones en cada área a venir a pedir cosas, porque, ay, es que esto me cuesta mucho meter, hazme un automatismo que me lo haga. O este botón, no sé qué, quiero que en vez de aquí, pues esté en este otro lado. Pero, ¿qué más te da? Si está aquí, ya lo tienes. No, cámbiamelo. Bueno, entonces se ponen a pedir a pedir. Entonces, como sabemos que no hay cliente que no pida algo o varias cosas y cuanto más grande sea y más gente implicada, más cosas piden, pues entonces siempre metemos dentro de nuestros proyectos, digamos, no son llave en mano, pero siempre metemos una bolsa de horas de desarrollo o de personalizaciones que luego no la usan, que no suele ser el caso, vale, pues se queda para mantenimiento o lo que sea. Pero siempre metemos en proyectos chiquititos unas 50 horas, en proyectos medianos pues entre 50 y 100 horas y ya si son muy grandes, vale, pues ahí ya nos reservamos, digamos, como sabemos que, bueno, pues entre 100 y 150 horas les metemos la bolsa, pero sabemos que se van a ir más, vale, y es un poco eso. O sea, no es ni una cosa, ni la otra, ni cerrado del todo, ni por horas del todo, ¿no? Y luego el último caso, también así en proyectos muy, muy, muy grandes, que sabes que es un sector industrial muy específico donde te piden, por ejemplo, un desarrollador todo el mes, pues sí que establecemos con ellos acuerdos de, pues bueno, tres meses de servicio y acordamos un precio y ya no va ni por horas ni a cerrar, o sea, pues es un recurso dedicado a ellos, a lo que pidan, a cómo pidan, pues ese mes, ¿no? O dos meses o tres o lo que ellos quieran, pero bueno, no es lo más habitual esto, de vez en cuando alguno muy grande se da este caso, ¿vale? De acuerdo, bueno, pues luego podemos profundizar un poco en varias cuestiones que has abierto ahí. Continuamos un poco con la ronda inicial con Nacho. Bueno, como decía Ana, depende un poco del proyecto. Nosotros tenemos proyectos de diferentes envergaduras, pero los que más recursos consumen, digamos, son los proyectos más grandes y es imposible cerrar un alcance, en nuestro caso funcionamos por horas. Tenemos clientes que nos consumen 300, 200 horas al mes, entonces es inviable el poder cerrarles algo porque ni ellos mismos saben lo que quieren o lo que van a querer de aquí a dos meses. Cuando empezamos un proyecto, como dice Ana, nosotros nos encontramos, supongo que todos os encontráis con el hándicap, de que el cliente tiene unas necesidades, pero no conoce Odoo. Al no conocer Odoo, no sabe lo que quiere exactamente, hecho con Odoo. Entonces, la primera parte, siempre, en nuestro caso, siempre es una formación, nos cuentan las necesidades y se lo resolvemos con Odoo. Odoo tiene un problema, que creo que no hemos comentado, por lo menos en estas jornadas, es que es más fácil hacer un desarrollo para un cliente que convencerle de que no necesita eso. Entonces, muchas veces pecamos, creo que ayer lo comentaban en la mesa redonda, de desarrollar más de lo que toca, muchas veces por no desgastar o por no alargar la consultoría con el cliente. Pero creo que un proyecto debería intentar centrarse en Odoo nativo, con lo que hay en OCA y consultoría. Y a partir de ahí, el modelo de alcance, yo esto lo comentaba Omar ayer, yo creo que es complicado cerrarlo como si fuera un proyecto de ingeniería. Cuando yo hago un edificio, pues yo hago los cimientos, la estructura, tabico, y tengo mis partidas de proveedores, de carpintería, de lo que sea. En una implantación de un ERP es muy complicado, porque ayer hablábamos también de la importancia y el peso de las personas, y estos son factores que hay que tener muy en cuenta. Entonces, en nuestro caso, casi siempre hay una estimación aproximada, con un alcance de funcionalidades que debería estar en esa aproximación, pero nos resulta muy difícil cerrarlo, porque para cerrarlo habría que hacer un análisis de requerimientos que estuviera centrada en unas funcionalidades previas a que el cliente conozca Odoo y todo lo que se salga de eso ya supondría un desvío y esto es un desgaste muy grande en cualquier proyecto. Entonces, de base, intentamos acotar un alcance, pero luego dejar una parte abierta para que el cliente, como decía Ana, que siempre pide más, porque cuando conoce Odoo acaba descubriendo cosas nuevas y tiene ideas y tiene mejoras que le hacen cambiar su propia empresa y esto, pues evidentemente lo pide y lo solicita, y a lo mejor no lo pide de manera ordenada. Vamos a acabar todo lo que hemos hecho y luego te contrato esto, ¿qué va aparte? No, estás haciendo ventas o web y tienes una necesidad y te las va añadiendo sobre la marcha. Y luego un tema que no se ha comentado es el tema de los, bueno, ayer comentamos algo por la tarde, de los rebotes o de los cadáveres, que creo que mal llama alguien. Bueno, cuando ocurre mucho, porque cada vez, y se habló también, que no hay una barrera de entrada para implantar Odoo, a nosotros nos llegan bastantes rebotes de otros implantadores. Evidentemente cuando son conocidos y tienen experiencia, pues normalmente no los tomamos o hablamos con el implantador, pero cuando vienen con daños, digamos, en cuanto a los desarrollos y la funcionalidad, nunca cerramos nada. Es decir, hay que hacer una auditoría de todo, hay que ver lo que el cliente quiere y esto tiene que ser sobre la marcha. El último proyecto en ese sentido que cogimos, era un proyecto, os lo prometo, que tenía 90 y pico módulos custom, de los cuales 80 y tantos, no hemos identificado lo que hacen ni cómo lo hacen. Entonces, nos actualizamos, cambiamos de versión, pero al cliente, porque estaban en producción, además llevaban dos meses en producción, no le podemos ni cerrar un precio, porque tendríamos que suponer el peor de los casos, y evidentemente tirar por lo alto, ni dejarle tirado. Es decir, no, nada de lo que tienes vale y empieza de cero, porque él ya está en producción. Entonces, en el caso de los rebotes, sin duda, hay que entender que el cliente, hay que hacerle entender al cliente que no sabemos lo que nos vamos a encontrar y por tanto, pues tenemos que ir sobre la marcha, auditando, corrigiendo y refactorizando si procede. De acuerdo, sí, vamos a pasar a Ángel, que terminemos la ronda en tiempo. Coméntanos tú, Ángel. Hola. Buenas. Joder, tenía un montón de ideas y conforme han ido diciendo, voy a intentar resumirlo todo. Vamos a ver si lo consigo. Vamos, vamos. Bueno, lo primero, nosotros generalmente lo que hacemos es un alcance, nosotros desde que estoy con SIDU, con SDI, hacemos un alcance y con ese alcance sacamos ese presupuesto. Ese alcance primero necesitamos estimar cuánto tiempo nos va a llevar. Entonces, nosotros, un proyecto estándar, puedes decir, oye, voy a dedicar 40 horas a un análisis y tu proyecto va a salir en 300. Después del análisis se ve, oye, tu proyecto, en lugar de 300 es 350 o 250. Y se hace una memoria en la que se dice todo lo que se va a hacer para ese proyecto. Eso es un caso. Hay otros casos que no se puede, hay otros casos que se dice, oye, tu memoria se hace en 8 horas y tu proyecto es casi estándar y se hace en menos de 100 horas y tal. Y hay otros casos en los que se dice, oye, tienes tantos procesos que voy a dedicar 200 horas a analizarte y vemos cómo empezamos. Y vamos a empezar a trabajar con un proyecto tipo FI. Si esperamos que en un año, en dos años, esté todo resuelto, no te podemos decir. El tipo FI significa que vamos a dedicarte horas mensuales, X horas mensuales, pero esas X horas mensuales van a ir dentro de alcances definidos. O sea, vamos a estar reuniendo, vamos a sacar pequeñas tareas que tenemos que ir haciendo y esas tareas que tenemos que ir haciendo van a estar acotadas por un alcance. Es decir, no facturamos por horas. Te hemos dicho, vamos a dedicar 100 horas mensuales, pero esas 100 horas mensuales van a ir en horas acotadas. Y luego está el soporte. El soporte, contratas horas anuales y esas horas anuales pueden ir por horas. Si son tareas de menos de dos horas, en soporte suelen ser, oye, ¿cómo hago esto? Oye, ¿cómo hago esto? Pues te imputo una hora, te imputo dos, el tiempo que hayamos dedicado se soluciona y trabajas. Si en soporte me dices, oye, quiero que me modifiques esto y me modifiques lo otro, oye, esto ya es un desarrollo que va a dar diez horas y he consumido una hora en analizártelo y te lo hago. O lo que me pides me va a llevar diez horas en analizártelo y se analiza y se pasa un presupuesto y se amplía. Pero siempre partiendo de un alcance definido, menos en las cosas que son menos de una hora de soporte. En el caso que ha dicho de los rebotados, que vienen con… Tenemos un caso, ayer estaba preparando un presupuesto exactamente así. Me vienen con un montón de módulos, no sabemos lo que hacen, me lo miras a la versión 16, pues necesito 20 horas para analizar qué hacen estos módulos. Dentro de esos módulos, analizamos cada uno de los módulos y decimos, oye, este módulo lo vamos a sustituir por este de OCA. Este módulo ya no hace falta porque en la versión 17 los presupuestos de compra ya tienen descuentos. Vamos sacando cada uno con esto y entonces le presentamos, oye, tu migración, si haces lo que nosotros te estamos proponiendo, no va a llevar tanto en migrar estos módulos. En el caso de las migraciones y más en una implantación que no hemos hecho nosotros, una actualización de versión, siempre dejamos algo abierto a, primero vamos a hacer una primera actualización, si todo va bien tal, pero tienes que probar, tenemos que analizar y siempre dejamos un poquito de soporte extra para ese primer año. Perfecto, pues ya vamos teniendo algo de variedad, precisamente pues esa era la idea. Y nada, pues el último caso Darío nos lo va a exponer, que también lo tiene bastante claro su estrategia. Es la más diferente, en vuestro caso al final, aunque estéis más especializados y la mayoría de partners es más o menos especializados en diferentes áreas en función de la experiencia y del recorrido, pero en nuestro caso somos un restaurante que damos huevos fritos con patatas y punto. Es hotelería pura y dura y llevamos tres años que no nos dedicamos a nada más que a la hotelería. Bueno, es llave en mano, pues el producto Rundu en sí, pensado para la pequeña hotelería, para los small players, que son el hostal, el hotel pequeño, sí que estamos apretando y tirando de forma, pues, opinión fijo para que sea llave en mano. Y llave en mano me estoy hablando de, algún caso tenemos, no salen, aún nos falta mucho que madurar, pero estamos hablando de tener una sesión de dos horas con el hotel y ha funcionado. O sea, y funciona así, la primera semana un poco más y tal, y después, bueno, funciona. ¿Qué ocurre? Esto ocurre con establecimientos no profesionalizados en el sentido de que no tienen un staff, no tienen las gestorías externas, no tienen departamento revenue comercial, ¿no? Es yo con mi mujer, cogimos el hotelito y vivimos idílicamente ahí, ¿no? Ese, por Rundu te ayuda. Pero cuando ya son establecimientos grandes, al final sí que necesitas implantar y explotar, personalizar toda la parte de ERP. Ya no basta con que sea un PMS, un sistema de gestión hotelera. Bueno, ¿qué hacemos nosotros ahí? Buscamos un Ángel, buscamos un Nacho, buscamos una Ana, buscamos un Eric, buscamos quien esté interesado en implantar toda la parte que yo no voy a hacer. Almacén, fabricación, bueno, son especialidades diferentes. Al final nosotros, si el equipo está enfocado a hotelería, pues en hotelería lo tenemos fresco, lo tenemos en la cabeza, sabemos lo que necesita un hotel, sabemos lo que necesita una recepción, y ahí nos movemos bien. Pero si me hablas de Almacén, que creo que la última vez que la toqué fue V8, pues igual prefiero no... no ha cambiado, claro. Entonces tenemos esas dos líneas, básicamente, que son los pequeños hoteles, y ahí sí que buscamos un flujo muy estandarizado, muy procedimentado. Actualmente este flujo lo tenemos definido en una semana, desde que el cliente se da de alta en una página web, hace su segmentación de habitaciones, y acabamos con, justamente le llamamos la sesión de entrega de llaves, que son dos horas de sesión, en una formación y andando. Y después tenemos la otra línea, que son hoteles grandes o cadenas de hoteles, en los que buscamos ya un partner, que hemos tenido ya varias experiencias con varios, de colaboración, y genial, porque básicamente el sector hotelería, a prácticamente todos los partners, no os va a interesar mucho, soporte 24-7, es un rollo el domingo, tal y cual, bueno, pues ahí estamos nosotros. Y a mí el almacén no me interesa. Perfecto, pues muchas gracias Darío. Ya hemos colocado todas las piezas en el tablero, entonces ahora lo que yo os quería preguntar un poco es, utilizando ya ese modelo, porque no todo van a ser rosas, ¿qué es la principal desventaja de ese modelo prioritario que tenéis, que os habéis encontrado a lo largo de vuestra experiencia? ¿Cambiamos el orden y así? Pues te toca repetir Darío. Vale, el llave en manos es un enfoque a producto, no a servicio, claramente, y esto significa que no puedes coger al hotel pequeñico y cargarle el desarrollo, lo vas a tener que amortizar y activar durante 5 o 10 años, depende un poco del proyecto, y eso significa financiación, no es crecimiento orgánico, es encerrarte 3 años y perder dinero, perder dinero, perder dinero, perder dinero, perder... Y hasta que empiezas a tener algo, invertir. Cuéntaselo a mi mujer, ¿no? Sí. Y entonces pues es financiación, necesitas. ¿Qué es lo que he hecho más de menos justamente del enfoque servicios? El crecimiento orgánico, que sea más natural, que sea menos forzado, que realmente estés más... No voy a decir tranquilo, porque no es el caso tampoco, o sea, tienes o aquel, pero desde luego tienes que estar jugando a hacer malabares con el desarrollo y puedes buscar una financiación, no sé si la palabra es más saludable, pero bueno, más orgánica y más natural, desde luego. Uno de los mayores contras que le encuentro yo, o problemas, vamos. Perfecto. Ángel, ¿nos cuentas tú? Bueno, yo hasta el año pasado, vale, he dicho antes que ahora trabajo con SDI y con SIDU, pero antes era PSOL y antes era todo, todo era por horas, todo era por horas. Entonces, siempre hay una cosa y es que no todo el mundo tarda lo mismo en hacer las cosas. Tú puedes tener un programador senior y te hace algo en una hora y tienes un junior y lo mismo, te lo hacen tres y luego tú tienes que dedicar otra hora más en revisar. Entonces, es muy difícil definir, presupuestar el alcance de un desarrollo, cuánto te va a llevar, ¿vale? Y en el lado contrario, en las horas, tú no puedes cobrar lo mismo por las horas de un senior, o bueno, puedes, puedes, pero no deberías cobrar lo mismo por las horas de un senior y por las horas de un junior. Entonces, yo me encontraba cuando estaba por horas que llegaba a fin de mes y me tocaba revisar los partes de horas y entonces iba descontando. Oye, mira, aquí este junior se ha trancado porque no tenía el entorno montado y entonces se lo voy a descontar. Aquí este tal porque no tenía descontado, se lo voy a descontar. Y si vamos por alcance, nos adelantamos, vamos a hacerlo antes. ¿Cuánto tardaría una persona con experiencia media en hacer esto? Tantas horas. Y luego ya, a final de mes es cuando dices, oye, ¿cómo está yendo la gente? La gente está haciendo las cosas en su tiempo, ¿qué problemas están teniendo la gente que no tiene experiencia? Y lo vas ajustando. Y luego los clientes, pues hay algunos que cuando dicen, voy a tardar tanto en hacer esto, pues te dicen, oye, ¿por qué tantas horas? Pues oye, pues porque tengo que montarlo, tengo que revisarlo, tengo que hacerlo, ¿no? Lo típico. Cuando yo lo hacía por parte de horas, me pasó un caso muy concreto. Un proyecto que le digo, tu proyecto va a ser, yo creo que van a ser 300. Y si te adaptas va a ser menos. Y era un cliente muy bueno, se adaptó a todo, investigó mucho por su cuenta, lo hicimos en 70, me quedé sin facturarle 200 y pico horas. Y el cliente me seguía pidiendo luego mes a mes, me siguió pidiendo cosas mes a mes, mes a mes. Llegué el momento de actualizar y me dijo, oye, quiero actualizar. Dije, vale, pues tenemos que empezar a ver cómo están las cosas. Vamos a dedicar 50 horas en hacer una primera tal y ya vamos y te digo. Dediqué 100 horas en prepararle uno mismo y entonces ya no le pareció tan bien. Que cuando las cosas iban bien no me dijo, oye, qué rápido que ha sido, ¿no? Pero cuando las cosas se torcieron, porque, bueno, llevamos cuatro o cinco años trabajando y le dije 50 porque no lo pensé mucho y luego echamos 100 horas en preparar esa migración, me dijo, oye, ¿por qué me has dicho tal y cual? Y ahora es cuando entonces le hemos dicho, venga, pues alcance definido para lo que queda de la migración, te haga un alcance definido. Podré perder horas, seguramente, o podré ganar, pero el cliente sabe lo que le vamos a hacer y lo acepta o no lo acepta. De acuerdo. Nacho, coméntanos tu... Vale. ¿Se ve? Sí. Contestando un poco a Ángel, nosotros como sí que tenemos un modelo un poquito más abierto, cuando se incorpora alguien más junior en la plantilla, sí que tenemos un coeficiente y va en la línea de lo que comentaba él, de que su hora evidentemente no vale, es lo mismo que la de un senior. Nosotros cuando estimamos horas o cuando pasamos un parte de horas, porque siempre lo pasamos tras terminar los bonos o el mes, están las horas que le hubiera costado a un senior realizarlo. Entonces, cuando alguien está aprendiendo, pues evidentemente su coste de hora es menor, pero nosotros no facturamos el coste de hora menor, sino que trabajamos el tiempo. Y para eso tenemos unos coeficientes. Hacemos una pequeña revisión manual, pero bueno, más o menos nos suele. Y contestando a Pedro, creo que el mayor inconveniente de un proyecto en el que haya una parte abierta es la barrera de entrada. Es decir, como bien comentaba antes Ángel, yo creo que va por aquí, pero si conoces el proyecto o te involucras y le dedicas tiempo y te adaptas, va a ser menos. Pero si haces todo lo contrario, pues va a ser más. Entonces, tradicionalmente, estamos en un sector, cada vez menos, pero estamos en un sector en el que el gerente tiene un papel con un presupuesto de una empresa, o de Odu o de otro ERP, y al final compara. Y es muy difícil, cuando hablas con gerencia, quizás un poquito menos, pero cuando hablas con departamentos de compras o administración, el numerito, el que necesiten un número para llegar a la mesa de decisión, para poder compararte con otros, porque al final, en algunos casos, el que decide no es el que ha estado durante todo el proceso de preventa. Entonces, creo que eso es una barrera importante. También creo que cada vez es menor, porque antes había más resistencia, pero como inconveniente, para mí es el principal de este modelo. Perfecto, bueno, pues vamos a pasar ahora a Ana, y después os lanzo una abierta sobre esto que acabas de decir del precio por hora y demás. Pero Ana, cuéntanos tú primero. A mí me parece sumamente complicado intentar determinar cuánto tiempo te va a llevar a hacer alguna cosa. a nivel de programación, quiero decir, porque a nivel funcional, tú estableces con el cliente, venga, área de ventas toca hoy, vale cuatro horas. Si el cliente es smart, vamos a decir, o sea, es más o menos en la media, sabes que en esas cuatro horas va a entender perfectamente todo el área de ventas y se va a poner en marcha, va a intentar acoplar a lo que eso le ofrece en su empresa y tal. Y sabes que esas cuatro horas vas a estar con él y ya se ha acabado, o sea, y ya está. Que el cliente es un poco más esto, pues igual le tienes que meter un par de horas más, otra segunda formación, otra segunda análisis y así, pero no se va mucho. O sea, no sé cómo decir, es más estándar, ¿no? Pero en programación, primero, que el cliente es de un sector que no es tecnológico, entonces no tiene ni idea del trabajo que tiene por detrás, el poder hacer un desarrollo, porque no es desarrollar, o sea, es desarrollar, instalarlo en un entorno de pruebas, que un funcional lo pruebe, que eso da un error, vuelve para atrás, vuelve al desarrollador, vuelve otra vez a instalar, vuelve a tal y puedes decir, jo, pero eso es un problema vuestro, ya, pero es que funciona así, no es que mis programadores sean peores o mejores o tal, o sea, es que todos funcionamos así, o sea, incluso un programador súper senior que va a todo trapo, de repente sube un PR y da un trace, va, o sea, eso sí o no, ¿no? No se libra nadie, entonces no sabes, tú dices, jo, esto es súper fácil, va, bueno, en un par de horas, en cinco horas, en diez horas lo tengo, se te tuerce, es que no son diez, igual son veinte o veinticinco, o lo típico, que como el cliente no es tecnológico, él en su cabeza tiene una cosa, tú como funcional interpretas lo que él quiere decirte, lo transmites a nivel técnico al equipo técnico, se lo presentas y dices, bueno, esto no era lo que yo quería, no, pero es que esto está escrito, o sea, tú has validado el requerimiento, está escrito, lo tienes aquí, lo tienes firmado, si lo tienes, no, 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 pero es que eso yo así no, no era, o sea, a ver, yo me esperaba, no sé el qué, ¿qué haces ahí? Porque claro, tus horas ya se han ido, pero el cliente dice, pues como no me has entregado lo que yo quería, pues empieza el conflicto, ¿vale? Entonces nosotros, yo cada vez estimo menos horas los desarrollos, o sea, cuando hacemos lo que tardemos, da igual, como os he dicho, vamos normalmente por bolsas de horas, que tienen de previo ya contratadas, y entonces cuando el cliente dice, ah, vale, guay, pues esto está bien, me gusta y tal, normalmente hayas metido, no suelen ser hiperdesarrollos de 300 horas, suelen ser cosas pequeñas de 5, 10, 12, no sé, son ajustes que le haces, ¿no? No suele poner pega, porque lo que le has entregado ya lo tiene bien, le gusta y bien. Entonces no me meto en peleas, o sea, me desgasta mucho pelear. Entonces hacemos hasta que él esté contento y si me pone alguna pega que puede pasar, entonces ya negociaré, bueno, pues venga, pues te quito estas 10 horas de esto que realmente nos hemos atascado. O si lo ha hecho un junior y me ha tardado 40 horas en vez de 4, que suele pasar, pues digo, pues te descuento un 70%, no me importa. Pero no me desgasto y no desgasto, intento no desgastar al cliente, intento que, no sé si me entiendes. Sí, vamos a tiempos un poco más justos. Darío quería replicarte. Lo que estás comentando vale para incrementales, o sea, quiero decir, desarrollos de 12 horas o algo así, cuando el producto ya tiene un mínimo producto viable en funcionamiento, pero ese es el primer paso. Pero es que Odoo ya es un mínimo viable, es que ese es el tema, que Odoo ya es un mínimo viable. Y si Odoo le metes, OCA, y ya lo que existe es más que un mínimo viable, es una solución válida tal cual. El problema es que el cliente nunca se queda ahí, ¿vale? Yo les digo, no quieres gastar pasta, hazlo al revés. ¿Cuánto dinero tienes? Tanto, vale, pues eso te da para tantas horas de formación, te da para la instalación, tantos datos de migración, tantos report que te voy a hacer. Ya está, puedes arrancar, sí, y si arranca, joder, es que me quito el sombrero. Ok, permíteme, Ana, voy a introducir una pregunta abierta, ya que se habla de horas, ¿qué ocurre con el coste por hora? ¿Cómo lidiáis con ese coste por hora, hacérselo entender al cliente y demás? Si vuestro ratio es más alto, más bajo, con respecto al mercado, ¿qué veis en el mercado de eso? ¿Quién quiere contestar? Esto ya lo dejo abierto. Al final, el cliente lo que quiere es una funcionalidad, quiere un servicio, una funcionalidad. Y tú le dices, esto son tantas horas a tanto, le dices un importe al final. Y el cliente va a ver el importe y va a decir, ah, vale, me casa, o no me casa. O hay alguno que dice, oye, ¿por qué cobras tan caras las horas? Y bueno, esto es un ratio que hemos puesto para tal, pero al final tú das un servicio en unas horas. Me voy a meter un poquito en lo de antes, no te importa, que decías, es que a un senior se le puede ir y puede fallar mucho. Pero es que, sí, puede fallar, no. Quiero decir, que puede fallar por mucho. No muchas veces, pero que una vez que falle puede fallar por mucho. No puede pasar a todos. Pero para eso contratas un seguro de coche. Tú estás pagando 100, 200, 300 euros todos los años, y tienes una avería o tienes un accidente o se te rompe el coche por ahí, y el seguro te va a cubrir todo eso. No todo el mundo tiene accidentes todos los días, pero los seguros de coche no dan pérdidas. O sea, siempre tienen un margen suficiente para tal. Entonces, lo que es un dispararse en el pie es decir, oye, voy a hacer alcance definido y voy a poner siempre el mínimo de horas que yo piense que van a ser, porque sabes que en algún momento vas a tener que tirar de esa bolsa. Y lo que no te puedes asustar es cuando dices, es que he tenido una tarea de 20 horas y he tenido que dedicar 200. Oye, pues se han torcido las cosas, ha habido algo. Y el último punto que quería decir es, el cliente me ha firmado un documento, un alcance, y ahora dice que es otra cosa. Pues o el alcance está mal hecho o el cliente no se ha leído el alcance. Si el cliente no se ha leído el alcance, entonces el cliente no ha entendido el proyecto y yo no tengo ningún problema en decirle, esto es lo que hay, aquí esto lo hiciste, pero para eso hay un procedimiento en el que primero se hace un kick-off de proyectos, se le explica todo muy bien, se lee la memoria con él al iniciar y empezamos a trabajar. Siempre hay clientes que no terminan de entenderlo, pero incluso cuando le has hecho bien todo el recorrido y le dices, es que la memoria, y me dices, es que no soy técnico ya, pero si yo tengo esto, esto es lo que he hecho. ¿Quieres que lo cambiemos? Y a veces lo detectas antes de empezar y dices, oye, hacemos un cambio de alcance que no conlleva ampliación de presupuesto, puede pasar, y a veces es, oye, es que yo ya te he entregado lo que tiene aquí, si quieres otra cosa, vamos a analizarlo y vamos a ver las horas. Y en ese momento ya, cuando le toca hacer eso una vez, entonces ya sí se leen los alcances y ya se intenta enterar bien de lo que estamos haciendo. Vale, creo que queda claro... Le hago un apunte, Ángel, que por nuestra experiencia y lo que nos ha pasado a nosotros, pero es un tema totalmente subjetivo, es que cuando tenemos que estimar un número de horas o un alcance por tareas concretas, nos ponemos en el peor de los casos, que es lo que decía Ana. Es decir, desarrollarlo en mi cabeza cuesta tanto, pero luego hay que validarlo, luego hay que corregir bugs, y luego hay que hacer una serie de tareas que en nuestro caso, y no digo que esto sea universal, cuando comparamos, nos resultaba que de cara al cliente era menos competitivo, tanto más caro, el cerrar alcances que el simplemente ir desarrollando. Entonces, de nuevo, que esto es subjetivo, yo no sé si es universal, es un modelo más rentable el decir, oye, te lo cierro y yo me apaño, si yo dedico juniors o seniors o lo que sea, como dice Ángel, yo tengo un seguro y lo que pierdo en algún sitio por lo que gano en otro. Pero en nuestro caso, lo que nos resultaba era que además es incómodo de gestionar, porque al trabajar por horas, lo que ocurre es que el cliente en todo momento puede pivotar, puede cambiar, incluso puedes empezar a desarrollar algo y que no acabarlo o pivotarlo hacia otro lado y no le fastidia tanto a nivel financiero como cuando está todo un poquito más atado. De nuevo, en nuestro caso. Yo estoy completamente de acuerdo. Aparte de que, como alguien dijo ayer, la relación con el cliente nosotros la vemos a largo plazo. O sea, yo no quiero un cliente, bueno, no quiero, sí, por si me toca, vale, pero no quiero un cliente al que le implanto en tres meses y luego ya no sé nada más de él. La nuestra relación con los clientes es de años de trabajo. Entonces, donde surgen más los conflictos de horas y no horas y que si he metido más o tal, no sé qué, es justo en los meses de implantación. Luego ya pasan uno o dos meses de estabilización y normalmente a partir del primer año que están funcionando poca lata dan, a no ser que pues abran un nuevo negocio o cambien procedimientos o hagan algo en la propia empresa que ya saben cómo va el tema porque ya han implantado y ya saben cómo funcionamos y ellos te dicen pues voy a hacer esto y venga, vamos a ampliar o quieren meter un área que hasta el momento no habían utilizado o cosas así, vale, pero en principio se convierte en un proyecto de mantenimiento a largo plazo. Con lo cual, las 20 horas o 30 horas o 100 horas que haya podido perder entre comillas en esa implantación porque le he tenido que dedicar más o porque no se ha definido el alcance o porque el cliente no se ha enterado o por lo que sea. Ese desgaste y ese mal rollo ¿vale? Lo que hablábamos ayer que mucho de esto no es un proyecto técnico es un proyecto de relaciones personales entre personas. O sea, si tú ya empiezas a cuestionar desde el primer momento en que estás empezando a tener relación con él Ana, vamos a ir cortando disculpa que te corte porque vamos fatal de tiempo y ya está, pues eso es lo que quería decir. Sí, nada, voy a dar paso ya si hay alguna pregunta de público para ir rematando. No necesito ese micro, gracias. Nada, muchas gracias por estos puntos de vista. Creo que son distintas formas de afrontarlo y cada uno atajáis las desventajas que os encontráis pues de diversas formas a ver si el público pues nos aporta algún otro punto de vista. Por aquí tenemos a Cristian. buenas. Yo quería también hacer un apunte porque no se ha mencionado pero creo que una de las diferencias principales entre los modelos de venta de llave en mano o más bien por hora es el tema de la escalabilidad de la empresa. No se ha comentado ahora mismo pero claro, una vez tú te casas con el cliente en que le vas a ofrecer cierto número de horas en un tiempo tú lo que estás haciendo es acotando el tiempo de tus empleados. Entonces está directamente relacionado la cantidad de empleados que tú tienes con el número de clientes que puedes abarcar. Entonces eso te limita mucho a la hora de hacer tu empresa crecer o tener nuevos clientes que es muy distinto a cómo funciona el producto que tú lo entregas y ya viene una parte de mantenimiento. Entonces es un poco es muy complicado porque también sabemos la dificultad que tiene conseguir buenos desarrolladores entonces es un proceso lento de selección de manera que si tú quieres escalar haciendo servicio de horas me parece que es un modelo un poquito complicado a largo plazo. Es un apunte. Sin duda pero es que es nuestro modelo de negocio somos arquitectos ¿Réplica rápida? Sí, perdón el otro modelo es el de UDU que va a producto pero con UDU nunca vamos a poder competir su modelo sí que es escalable el nuestro es muy difícil es así. Yo creo que dentro del desarrollo existe la posibilidad de separar un poco lo que viene siendo los ingresos de tus costes de empleado haciendo un poco lo que hemos hablado al tema de la comunidad que es una herramienta que entre todos aportamos si tú vas cogiendo clientes y todos ellos están enlazados con lo que viene siendo OCA es llave en mano pero al mismo tiempo se podría decir que no porque tú estás aplicando nuevas funcionalidades extendiendo pero es cierto que te estás basando más en la parte genérica ¿no? Pero es que OCA tampoco se mantiene solo ya, claro entonces este es un modelo para el ciudad de Pedro y está desvinculado de las horas spoiler Pedro tiene otra metodología pero no tampoco es un modelo tan escalable Bueno, gracias Vale, nada sí, lo dejamos por aquí para ver si alguien más quiere aportar algún punto de vista ¿no? Sí, por allí Me temo que esta tendrá que ser la última así que que no haya levantado la mano mala suerte Hola, buenas Yo soy quizá un rara avis en esta en esta convención porque estoy en el lado del cliente concretamente cliente potencial he venido un poco a escucharos y a está todo el mundo atento Entonces nosotros somos una empresa de tamaño medio grande ¿vale? y quería preguntaros porque no os he escuchado en ningún momento comentarlo si habitualmente tenéis clientes en los que se da la circunstancia de que tienen un equipo de TI que es el que lidera el proyecto a nivel interno y quería específicamente tener o saber si eso os supone más una amenaza o lo consideráis toda una oportunidad Normalmente los equipos de TI hacen tareas que nos cuesta mucho justificar que nos llevan tiempo hacen informes hacen importación de datos hacen añadir campos son tareas que nosotros las hacemos por compromiso pero que no que no son y vosotros vais a necesitar siempre un experto que esté al día con OCA que esté al día con la localización española que oye no tienes porque tener una persona que sepa llevar la parte del front en la parte del desarrollo web pero a mí que me estés pidiendo añádeme un campo aquí pues bueno te lo hago si no tienes quien te lo haga pero nosotros damos cursos de formación damos formación a empresas que tienen equipos de TI y por supuesto sin problema Vale tenemos que cortar ya lo siento como siempre estas cosas vienen cortas creo que ha sido bastante interesante y se han aportado varios puntos de vista esta conversación puede continuar en el Coffee Break así que bueno pues muchísimas gracias a todos los ponentes gracias